Cambiamos de tema para informarles que la situación de los migrantes nicaragüenses que aún continúan en la frontera de Peñas Blancas, en Nicaragua, sigue siendo precaria. Están pidiendo al gobierno de nuestro país que se abra las fronteras para poder pasar a territorio nacional. Veamos mayores detalles. Más de 500 nicaragüenses cumplen 10 días varados en la frontera de Peñas Blancas, tras quedarse sin empleo en Costa Rica y Panamá. Sin embargo, las autoridades migratorias nacionales no se inmutan, aunque son dos las mujeres embarazadas que ya se han desmayado y hasta tuvieron que ser trasladadas a centros médicos costarricenses. Igualmente estas personas están acá y afirmaron en entrevistas recientes que les hicimos que ellos están acá porque se quedaron sin empleo en Costa Rica y no tienen cómo sustentar económicamente, no tienen cómo pagar renta, no tienen cómo pagar alimento y han decidido regresar a su país en donde cuentan con un techo, en donde cuentan con su familia, un hogar que les espera. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no da respuestas ante esta crisis humanitaria que se está viviendo acá. Hemos podido ver que organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones que son no gubernamentales han venido a apoyar, al igual que la policía de Costa Rica, han brindado ayuda humanitaria en alimentación. Sin embargo, la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá informó que desde Panamá sí están saliendo con normalidad grupos de 40 o 60 personas que siguen un protocolo creado de manera tripartita entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Asimismo, están saliendo grupos de 60, el lunes pasado salió un grupo de 48, el lunes pasado salió un grupo de 48 y creo que este fin de semana hubieron unos 36 más que salieron. Se están formando grandes grupos, se están organizando, se están cumpliendo con todos los parámetros y exigencias que ha emitido la Dirección Nacional de Migración y el Consulado de Nicaragua en Panamá. De manera tal que está siendo fluido la salida de estos grupos, los que sí están desesperados son los que están en el albergue, que todavía no tienen conocimiento de qué es lo que está sucediendo y por qué razón tienen ahí parado. Arena Panamá especificó que los que sí están desesperados son los casi 260 nicaragüenses que quedan en el albergue en Chiriquí, quienes están por cumplir 30 días sin que se les permite el ingreso a su país. Nosotros también no entendemos a qué se debe esto. La autoridad nicaragüense son los que tienen el método de cómo investigar, de cómo filtrar la información que están requiriendo. Nosotros no conocemos cuál es el esquema ni el sistema que están usando porque son informaciones muy cerradas. Y sí, nos hemos dado cuenta ya cuando pasan los acontecimientos de que ellos mismos nos llaman diciéndonos que el grupo de nosotros era 60, pero solamente nos aprobaron 46 o 38, etc. Y nosotros vamos detrás de la información, pero se nos hace muy difícil conseguirla. Las autoridades panameñas desconocen a qué se deben que el proceso de revisión de cada ciudadano tarde más tiempo que otros. Y cuando piden las razones al consulado de Nicaragua para retrasar el ingreso de esa persona, no brindan más detalles. Lorenzo Vega Sánchez, UOS TV. ¡Gracias!